En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, su profeta, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Les aseguro que había muchas viudas en Israel en tiempos de Lías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, ninguna de ellas fue enviado a Lías, sino una viuda de Zarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino Namán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándoselo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado en la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Al igual que Jesucristo, nuestro Maestro, muchas veces experimentamos en la vida la experiencia del fracaso, de la frustración, mezclada también con rabia e impotencia, al darnos cuenta que también nosotros no somos a veces bien recibidos en nuestra propia tierra. Jesús lo dice con claridad, no solo tú, ni tampoco solo él, ni con profeta, es bien recibido en su propia tierra, donde normalmente lo van a desacreditar, lo van a desperfilar, lo van a considerar indigno de tal o cual misión, como tú que tienes tal error, tal pequeñez, ahora intentas hablarnos de tal o cual cosa. No tienes autoridad. Y en verdad sí la tenemos, la de sabernos débiles, necesitados de la misericordia de Dios, la de sabernos como niños frágiles en brazos de María, como nos muestra esta imagen. Hoy día, en que además hacemos una mención especial a todas las mujeres, quisiéramos aprender de la Madre de Dios a ser profetas, aún en medio de la dificultad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Santísima Virgen María, les bendiga a todos, pero especialmente a las mujeres, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.